¿Cuáles han sido estas acciones que han estado desempeñando en las últimas horas? Sí, buenas tardes, Yunel, a ti, a todos los televidentes. Bien, bueno, nuestra provincia en nueva normalidad, pero con una situación, como se explicaba anteriormente, con bastante complejidad. Bueno, desde la dirección provincial las acciones han estado centradas en el fortalecimiento de la higiene, en la epidemiología y la microbiología, también además en el incremento de la gestión clínico-epidemiológica de la atención primaria de salud, ahí haciendo la salvedad que la atención primaria ha jugado un papel importantísimo en el control de los viajeros, donde se tiene seleccionado un grupo coordinador, donde además tiene como documento rector una guía de actuación, un protocolo a seguir, y documentos y evidencias documentales de toda la trazabilidad, desde que el viajero entra hasta la continuidad en cuanto a los controles de PCR que se le deben hacer. El resto de las medidas han estado encaminadas a garantizar la organización y el funcionamiento en la red de servicios e instituciones para brindar los servicios de salud y encaminados además de mantener una estrategia comunicacional que ha ido desde las propias unidades hasta las comunidades. También con la colaboración de las organizaciones de masa, las organizaciones de masa que han contribuido junto a los equipos básicos de salud a llevar a cabo cada una de estas actividades. También hemos estado trabajando en continuar fortaleciendo la capacitación continua y la formación de nuestros profesionales, porque como todos conocemos, esto es una enfermedad donde en el propio transcurso de la pandemia hemos estado perfeccionando protocolos de actuación en la medida que se han estado revisando experiencias, revisando bibliografía, que cada día sale más actualizada de cómo actuar ante las diferentes fases de esta enfermedad y ante los diferentes grupos de edades. También, por tanto, es una capacitación que ha sido continua y que continúa siendo a medida que va perfeccionándose el trabajo. También ha estado encaminado a garantizar la logística y el sistema estadístico. Sistema estadístico que es muy importante para poder nosotros retroalimentarnos de cómo anda nuestra provincia en materia de indicadores y cómo ir perfilando el resto de las medidas para poder controlar esta situación epidemiológica que hoy tiene la provincia. Doctora, no estamos exento de problemas, de dificultades, de errores, porque somos humanos, porque cada uno de estos procesos lo llevan a cabo hombres y mujeres del Ministerio de Salud Pública en la provincia de Granma. Escuchamos, digamos, que alguien llegó como viajero y, sin embargo, el médico de la familia no fue en las primeras horas a visitarlo. Conocimos también, por ejemplo, de médicos de familia al que se le exige que tiene que entrar a la vivienda donde hay un viajero, donde pueda estar un sospechoso y que quizás no se le ha entregado aún todo el equipamiento que lleva para protegerse de su salud. O sea, detalles que existen pero que se van corrigiendo sobre la marcha. Dentro de esas problemáticas, hoy, ¿cómo las ha ido enfrentando la Dirección Provincial de Salud? Bien, como se ha explicado, esto ha sido un perfeccionamiento continuo. En un primer momento estuvimos con una estadística prácticamente con muy pocos casos y lo cual nuestro sistema de salud ha tenido que ir enfrentando el crecimiento frecuente de estos casos dado por el aumento de los viajeros a nuestro territorio. Bien, creo que hay que ir perfeccionando. Sí, es cierto que hemos tenido incidencia de equipos básicos de salud que aún no han estado a la altura del momento que lo exige, pero hemos estado perfeccionando este trabajo con el análisis, con la medida exacta, con la corrección de cada uno de los problemas. En la medida que nosotros somos informados de situaciones, de incidencias, de irregularidades de nuestro sistema, bueno, pues por los canales pertinentes hemos estado haciendo los análisis oportunos para brindar una atención de excelencia. En realidad, en cuanto a los aseguramientos, están atemperados a la situación actual que hoy tiene el país, tratando siempre de que nuestros profesionales se cuiden. Forma parte también del cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Para las visitas a los pacientes, contar con la bata sanitaria correctamente usada, con el correcto nasobuco, la protección ocular, un lavado de las manos adecuado, con el uso de soluciones, es suficiente para nosotros poder tener nuestro personal protegido para hacer la atención a los viajeros en las comunidades. Aquí es importante, sí, digamos. Disculpe, sí el nivel de atención y de acuerdo al nivel de atención que tenga el paciente y de las condiciones en las cuales se encuentra el paciente, los medios de protección están acordes con esa situación. Aquí es importante señalar dos elementos que la doctora resaltaba. Uno, que estamos en nueva normalidad. Granma no ha cambiado de fase. Estamos en nueva normalidad, pero la dirección del partido, el gobierno, Salud Pública y el resto de las entidades que conforman el Grupo Temporal de Trabajo decidieron hoy anunciar aquí la panorámica que tiene Granma en cuanto a la COVID, a la situación epidemiológica. Las medidas que se comienzan a aplicar y sobre todo buscar profundizar en la autorresponsabilidad de las personas porque se pueden aplicar un millón de medidas, pero si las personas no somos autorresponsables, de nada vale el esfuerzo que la dirección de la revolución pueda hacer. Y segundo, hablaba la doctora de una estrategia de comunicación muy bien diseñada, algo que hemos reconocido en varios momentos, pero también tienen que analizarse los canales y flujos de comunicación dentro de esa campaña para que no se quede nadie al que no le llegue la información. Que una enfermera o un médico de la familia no se quede ajeno de que hay un viajero hace dos días en la casa. Y ahí también influye la responsabilidad de la familia, porque el médico y la enfermera no son adivinos. Y usted es el primero que tiene que decirle, tengo un viajero que llega pasado mañana, mira, no lo tenía previsto, pero llegó, porque hay familiares que son así, sorprenden a la familia, no estamos en tiempo de que eso pase, pero sucede. Mira, por favor, tienes que hacer esto. Entonces, ahí también juega un papel de todos. Todos somos responsables en esta batalla por la vida. Y si no lo vemos así, no vamos a triunfar. Hay que verlo así, como una batalla por la vida, por la mía, por la de su familia, por la de cada uno de nosotros. Un tal evidente pregunta, doctora, que si se trabaja en la provincia para que en algún momento tengamos en el territorio un laboratorio especializado para la detección de casos de COVID. Sí, sí se trabaja en eso. De hecho, tenemos ya el local designado y se están acometiendo ya allí las acciones constructivas que van en buen ritmo de construcción. Así que le estamos dando seguimiento y un control diario. Pensamos que en corto periodo de tiempo podamos estar informándole a nuestra población que ya contamos con el laboratorio para hacer las pruebas diagnósticas. Gracias, doctora. ¿Algo más que usted desee explicarle a los televidentes en cuanto a las acciones que hoy desarrolla Salud Pública? Bien, nosotros solo hacer un llamado a la población. El equipo de salud tiene una responsabilidad y tiene la obligación de cuidar a nuestra población. Pero hoy hay que elevar el nivel de sospecha sobre esta enfermedad. Tenemos que pensar que tenemos una tendencia al incremento de la tasa de incidencia, lo que nos hace mucho más vulnerable y mayor probabilidad de enfermarnos todos. Por tanto, el llamado es a la autorresponsabilidad y a incrementar la percepción del riesgo. Gracias, doctora. Rosmer llega a una pregunta de un televidente. Quiere saber cuál es el protocolo a seguir con los trabajadores que están en zona roja, trabajadores de Salud Pública que hoy están en zona roja. En zona roja. Bueno, en la provincia tenemos dos centros que tienen, tres centros que tienen zona roja. Nosotros, después que ellos culminan su jornada de trabajo, o sea, el periodo que tienen, que en algunos casos son 10 y en otros son 14 días, ellos van a una cuarentena para su casa. Desde el quinto día se les realiza la prueba del PCR y en dependencia del resultado, bueno, pues se toman las acciones. Eso es lo que estamos haciendo en la provincia. Ellos van a una cuarentena en el domicilio, igualito que si fuese un viajero o un contacto directo de un caso confirmado o asintomático y se les practica una prueba del PCR al quinto día a nuestros trabajadores. Qué bueno que me diste la palabra, porque también hay que decir que hay viajeros nacionales que también tenemos que vigilar. Y eso también hay que decirlo, porque tenemos muchas complicaciones alrededor y los viajeros nacionales hay que también tenerlos en cuenta. No, la situación que tiene hoy Santiago es de suma preocupación para el país y un gran mense que vaya a Santiago se convierte en un caso, digamos, excepcional, sin salir del país. ¿Es así? Así es. ¿Y qué se hace con estas personas? Se hace la vigilancia también en los domicilios y en caso de que haya sintomatología, porque eso sale parte de la pesquisa que se realiza. Entonces se convierte en un caso sospechoso para nosotros y se le practica la prueba del PCR. En dependencia del resultado, entonces ya podemos decir que tenemos un caso procedente de otra provincia o tenemos un caso negativo. Gracias, Rosmel, por toda esta explicación. Quiero agradecer al subdirector del Centro de Higiene y Epidemiología en el territorio por toda la panorámica que nos ha ofrecido en cuanto a la situación epidemiológica de la provincia. La doctora Yeleni se queda con nosotros. A partir de los próximos minutos vamos al diálogo con la vicegobernadora de nuestra provincia y se sumará también la subdirectora de Educación para hablar de las medidas que se comienzan a aplicar en nuestra provincia con el objetivo de enfrentar la situación epidemiológica relacionada a la COVID-19. Los coronavirus...